Autoridades de migración reportaron que en los últimos días se registró el ingreso de más de 13.000 personas de nacionalidad salvadoreña al territorio guatemalteco, en su mayoría por motivo de turismo. Refieren que el puesto migratorio que ha registrado mayor movimiento ha sido el Aeropuerto Internacional La Aurora, seguido del puesto fronterizo de Valle Nuevo, ubicado en el departamento de Jutiapa. Indican que debido a las fiestas agostinas, se espera un mayor movimiento migratorio para los próximos días, por lo que reforzaron los puestos fronterizos tanto de Valle Nuevo como de Pedro de Alvarado. Autoridades agregan que las fiestas agostinas en El Salvador son consideradas las fiestas más importantes de ese país, por lo que proceden a visitar diversos sitios turísticos de Guatemala, siendo una temporada importante para el turismo, por lo que ya se encuentran preparados para recibirlos.